... Sí, muy buenas tardes Alejandro, cuando son las 4 y 10 de la tarde en nuestro reloj ya se cerraron las votaciones acá en el Consulado de Colombia en Caracas y se encuentra conmigo, como tú le indicabas, el Embajador de Colombia para Venezuela, Ricardo Lozano, para que nos ofrezca entonces un balance de cómo transcurrió esta elección el día de hoy acá en Caracas. Bueno, primero una fiesta democrática como ustedes la pudieron ver, comenzamos a las 8 de la mañana en punto, se ha cerrado la elección a las 4 de la tarde vino mucha gente, estamos esperando que tengamos una mejor, que haya más gente de la que hubo en la segunda vuelta del presidente Santos y también nos alegra mucho la actitud y la felicidad con que vinieron a ponerle los colombianos el pecho a este acuerdo, si se va a dar o no. Entonces estamos esperando el primer boletín de la registraduría que ya nos da una inclusión a nivel nacional y también internacional. Embajador, un plebiscito que fue organizado en tan solo 6 semanas, ¿cómo califica entonces ustedes este proceso hasta el momento? Bueno, ustedes están acompañándonos, es un proceso rápido, yo creo que en unos 10, 15 minutos ya hay mesas que ya se han escrutado y comienzamos a mandarlas a Bogotá para que den el consolidado, es un proceso muy expedito, muy rápido, donde vamos a tener una información casi completa en unas dos horas. ¿Tiene estimado la participación en este proceso? No, tenemos el estimado, en este momento se están abriendo todas las mesas, como ustedes pueden estar viendo, este es un proceso totalmente transparente, abierto, donde van a comenzar a escrutar cada mesa y vamos a saber también más tarde el nivel de participación que tuvieron los colombianos, pero como ustedes vieron, vino todo tipo de gente con hándicap, emocionados, a venir a participar en este acuerdo. Embajador, usted como colombiano nos pudiera indicar, pues, qué significa este proceso histórico para ustedes luego de 40 años de conflicto armado. 52 años de conflicto armado, nos sentimos muy felices que los colombianos hayamos tenido la oportunidad después de más de 4 intentos en estos 52 años, que la población colombiana decida si este acuerdo se va a dar o no y lo vamos a ver en pocas horas. Este es un día histórico para los colombianos y estamos en una actitud muy positiva. Este país va a cambiar mucho con este acuerdo. ¿Puede recordarles cómo el proceso de gestión de las mesas acá dispuesta en la consulta? Sí, es un proceso sencillo. En este momento, a las 4 en punto, como ustedes vieron, se cerraron las mesas. Entonces, los jurados de las mesas comienzan a destapar la urna, a tener sus actas, a contabilizar los votos, a constatar que el mismo número de votos son los mismos votos que hayan registrado en el acta y proceder a elaborar ya la acta general, cuántos votos por el sí, cuántos votos por el no. No, firman el acta, cierran, meten todo sobre el cajón y dan el reporte para que comience el coordinador de las mesas a escanearlo y a mandarlo para nuestro registro. ¿El reporte de otros estados? Yo creo que lo que sí sé es que en unas dos horas ya se tiene el 75, el 80% del escrutinio general. ¿Qué reportes tiene usted de otros estados, Zulia, Táchira? No, no tenemos, ahorita me están llamando los cónsules, lo importante de este proceso es que en ninguno de los 15 consulados hubo algún incidente, todo estuvo totalmente tranquilo, la policía venezolana ayudándonos en el proceso, gente que se quedó a lo último sin votar por llegar tarde, es lo único que ha pasado, pero muy poca. Parte entonces de las impresiones del embajador Ricardo Lozano, embajador de Colombia, acá en Venezuela, quien como ustedes escuchaban pues ofrecía detalles de cómo transcurrió todo este proceso en nuestro país, hasta ahora todo pasó con normalidad, se observó durante todo el día bastante afluencia de colombianos y pues como él indicaba será en aproximadamente dos horas cuando se pueda ofrecer entonces el parte oficial sobre la participación de colombianos acá en Venezuela, que recordemos es una comunidad que asciende a 188 mil personas en nuestro país. Nosotros con esta información regresamos con antiguo Alejandro al estudio.